¡Uy! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Chicos! ¡Espera! Me llamo Chesalmiti, pero estoy muy triste ¿Pero por qué estás muy triste? ¿Qué te ha pasado? Porque tengo la máscara y me agobia mucho y me la quiero quitar ¡Uy! ¡Marc! Pues entonces, vámonos directamente a casa y allí le quitamos la máscara a nuestra amiga. Venga, ¿podéis levantaros? Venga, la de tres. ¡Marc! ¡Reparad! ¡Ayúdame por ahí! ¡Una, dos, tres! Muy buenas, chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos aquí, al lado de la Mansión Hacker, chicos. Y no sabéis lo que me ha pasado hoy, chicos. Tengo un problema muy grande. Estoy teniendo unas sensaciones muy cercanas de hacker oscuros. Hacker oscuros que están por aquí. Ya sabéis, chicos, que Laurita está ahora con un hacker oscuro. Digamos que su novio es un hacker oscuro, chicos, y estoy sintiendo por aquí a uno. ¿Sabéis lo que significa eso? Puede ser el novio de Laurita que está aquí al lado. ¡Dios mío! No puede ser. ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrarlo como sea, chicos. Necesito concentrarme. Además, es que está por aquí cerca. Lo siento por aquí cerca. Es una especie de hacker. ¡Uy! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Vengo de correr un montón! ¡Pero qué haces aquí! Es que estoy buscando una hacker oscura. Es que la stripper siguiendo de hace un rato estoy súper cansado. ¿A una hacker oscura? Sí. Chicos, entonces es verdad lo que yo había dicho. ¿Os dais cuenta? Había sentido un hacker oscuro y parece que él lo ha detectado. Pero, chicos, no es un hacker oscuro. ¿Es una hacker oscura? Una hacker oscura. Tenía mucho pelo. Parece una chica. ¿Una chica? Una chica. Chicos, entonces no es el novio de Laura. El novio de Laura, no sé si lo sabes, Marc, pero Laura tiene un nuevo crush que es un hacker oscuro. ¿No te habías enterado? No. Es que hace mucho tiempo que nos vemos, H4. No me contáis nada. Pensado. Pues te lo voy a decir, la verdad. El hacker oscuro, por lo visto, es muy peligroso. Y yo pensaba que estaba aquí cerca, pero no. Esta es una hacker oscura. Chicos, se están acercando los hackers oscuros aquí, a la mansión. No puede ser. Tenemos que intentar acabar con ellos. Lo primero que vamos a hacer es acabar con la hacker que tú acabas de descubrir. ¿Por dónde dice que la has sentido, Marc? Pues vengo corriendo por allí y yo iba a ir por aquí, pero es que... Por allí has venido. Sí. ¿Y por dónde la has visto? Eh... Llevo persiguiendo un buen rato y se ha ido por allí. ¿Por dónde? Por allí. ¿Por allí? Sí, por allí. Pero como no para de instalarme, pues seguramente ya se habrá ido. Así que venga, vamos. Espíjate, un gato. Vamos a preguntarle. A ver. Gatito, ven. ¿No es Sari la que puede hablar con animales? ¿No podemos hablar con él? Es verdad. Yo no sé cómo hablar. ¿Y dónde está Sari? ¿La has visto por casualidad? Eh... Se había ido a un torneo de Hacker a jugar Paddle. ¿De Paddle Hacker? Sí. El torneo Paddle Hacker Premier. En vez de jugar con las palas, juegan ahí con su mente y así mandan la bola a otro campo. ¡Qué guay, chicos! Eso es una nueva modalidad. Ya sabéis, chicos, que los hackers adaptamos los deportes a la modalidad hacker. Igual que el baloncesto hacker está el Paddle Hacker, chicos. Bueno, pues, Marc, vamos a hacer una cosa. Como necesitamos encontrar a esa hacker oscura, ¿sabéis para qué, chicos? Si encontramos a la hacker oscura, le podemos hacer preguntas sobre el novio de Laurita, el crush de Laurita, y saber cómo se la gasta, chicos. Así que lo que vamos a hacer es encontrarla. Pero para encontrarla necesitamos que nos deis like. Ya sabéis que si dais like, nos dais toda la positividad máxima y podremos encontrar rápidamente a esa hacker. Así que a la de tres vamos a dar like. Pero muy importante, chicos, para dar like necesitáis suscribiros. Ya sabéis que suscribirse es gratis. Así que todos reventando el botón de suscribirse. Ya, 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 ya. Pa, 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 pa. Y ahora lo que vamos a dar solo el like que lo acaba de dar por anticipado nuestro amigo Marc. Ahora sí, Marc, no te equivocas. Una, dos y tres. ¡Liiiit! Chicos, son los mejores. ¿Notas la energía, Marc? Sí, sí. Madre mía, estoy súper motivado. ¡Es increíble! Los chicos tienen la energía máxima, por eso estamos nosotros aquí. Ahora sí, chicos, vamos a concentrarnos para encontrar al nuevo hacker, a la hacker oscura esta rara o como se llame. A ver, Marc, ¿por dónde tiramos? ¡Concéntrate! Utiliza la energía. Vale, vale, vale. Vale, gracias chicos me habéis dado toda la energía, así que ahora puedo usar mejor mis poderes. Yo creo que vamos a seguir por esa zona. Así que vamos por acá. Venga, con tranquilidad. Sí, yo creo que todos los hackers oscuros serán amigos, ¿no? Estarán ahí todo el rato hablando. Claro, igual que los hackers normales como nosotros somos amigos también, pues los hackers oscuros son amigos entre ellos, claro. Claro. Lo que pasa es que con nosotros no se llevarán muy bien. Claro, porque nosotros somos los buenos y ellos son los oscuros. porque hay que tener mucho cuidado con ellos porque nos pueden hacer algo malo. ¡Uy! ¡Espera! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Rápido! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡He visto alguien ahí! ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién es? Parece una chica, parece una chica. A ver. Parece una chica, ¿la ves? ¡Mira, a ver! ¡Es verdad! ¿Una chica? ¿Es verdad? Es bestia de rosa. Sí, sí, sí. Vamos a acercarnos sin que se entere. ¿Será la de la dimensión rosa? Sería increíble. ¡Podría ser! No sé si lo sabéis. Pero los hackers, los hackers oscuros viven en otras dimensiones. Lo mismo esta chica viene de otra dimensión. Porque va a vestir de rosa. ¡Vamos a investigar! Cuidado. Ve tú delante, Marc. Rápido, que tú te conoces mejor los pasos. ¡Cuidado, agáchate! ¡Cuidado! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Espera, espera! ¡Que te caes! ¿Te vas a tirar? ¡Cuidado, que te caes! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Cuidado, que no te escuches! ¡Vamos lento, vamos lento! ¡No me quiero partir! Mira, mira, está muy rara ahí. No habla. ¿Por qué no habla? No sé. ¿Qué es lo que le pasará? ¡Cuidado, cuidado! Que no quiero que nos vea, porque si no, no puedes hacer algo malo. Pero espérate, es que si le da un susto es peor. Pues no, eh. Vamos a tocarle por detrás. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¿Me escuchas? Está llorando, está llorando. ¡Chicos, espérate! ¡Está llorando! ¿Por qué? A ver... Está llorando, pobrecilla, me da pena. Espérate, hija. Vamos a ver. Marc, ¿qué hacemos? A ver si ahora que está llorando, se va a poner violenta y va a acabar con nosotros. ¿No va a echar las culpas de algo? A lo mejor sí, ¿no? ¿O no? Vamos a ver. Vamos a ir por aquí, ven. Siéntate tú allí, en ese lado, yo me siento aquí, ¿vale? A la de tres. Una, dos... No, 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 tres, dos, uno. Venga, tres, dos, uno, ya. Ey, ¿qué tal? What the fuck? ¿Quién eres? Yo soy DHM. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Chesar Mitty, pero estoy muy triste. ¿Pero por qué estás muy triste? ¿Qué te ha pasado? Porque tengo la máscara y me agobia mucho y me la quiero quitar. ¡Uy, Marc! ¿Te das cuenta? Quiere quitarse la máscara. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Que tú te la podiste quitar? Yo me la quité. ¡Es verdad! Chicos, yo me quité la máscara. A ver, ¿cómo me ha dicho que te llamabas? HSalmitty, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te pasa? ¿Que no te puedes quitar la máscara? No. ¿Y cuánto tiempo lleva con ella puesta? 50 años. ¡50 años, Marc! ¡50 años! ¿50 años hacker? Claro, que eso es más tiempo todavía. ¡50 años hacker, Dios mío! 50 años hacker equivalen como a 50.000 años normales. ¡Es increíble! Tanto tiempo que lleva. Normal que esté agobiada, chicos. Claro. Es que 50 años hacker, no sé si lo sabéis, pero no es lo mismo que 50 años normales. Ya sabéis, chicos. 50 años hacker son miles y miles de años. ¡Pobrecilla! Tanto tiempo con la máscara tiene que estar destrozada. Normal que esté llorando. A ver, amiga. ¿De dónde vienes? De la dimensión rosa. ¿De la dimensión rosa? Sí. ¿Te das cuenta? ¿De la dimensión rosa? Yo estuve en la dimensión rosa. Me llevo allí juguibugi y volví. Es increíble. Es verdad. Claro. Pero espérate, Marc. ¿Te das cuenta de una cosa? ¿En la dimensión rosa dónde están? Los hackers oscuros. ¿Cómo pretendes que ayudemos a un hacker oscuro? Eh, que yo no soy como los hackers oscuros. Es que yo soy buena. ¿Qué buena? Yo no me lo creo. Yo creo que es mala. ¿Has dicho que es buena? Bueno. Espérate. Oye, podemos hacer una cosa. ¿Te podemos ayudar a quitarte la máscara? ¿Te gustaría? Sí, claro que sí, hombre. A ver, no nos gusta hacer estas cosas, pero es que ¿sabes una cosa que nos ha ocurrido? Tenemos a nuestra amiga Laurita que se ha echado un novio. Tiene un crash, que es un hacker oscuro. ¿Tú conoces al novio de Laurita nuevo? Sí, sí, yo lo conozco muy bien. ¡Oh! ¡Lo conoce! ¡Lo conoce! ¡Te lo había dicho! Esto es buenísimo. Ahora podemos intentar saber si es malo de verdad o no. Entonces así podemos saberlo, ¡claro! Pues entonces vamos a ayudarla. Vamos a quitarle la máscara y le preguntamos cosas. Claro, claro, claro. Bueno, venga. Pues, amiga... A ver, ¿cómo se llamaba, Mar? Que se me ha olvidado. H. Salmiti. ¿Salmiti? ¿Se llama? Salmiti. Perdona, es que soy muy malo para los nombres. Mira, te vamos a ayudar a quitarte la máscara, pero tienes que venir con nosotros a nuestra casa, porque allí tenemos la herramienta quitamáscara, ¿verdad, Mar? Sí, 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 lo tenemos ahí. Está ahí lista para usarla, así que... Pues entonces vámonos directamente a casa y allí le quitamos la máscara a nuestra amiga. Venga, podéis levantaros. Además, nuestra casa está muy cerca. Mira, la tenemos justamente allí detrás. Vamos ya, chicos. Vamos ya. Venga, vamos. Yuhuuu. Bueno, chicos, ya estamos aquí en la puerta de la casa. Mira, aquí estamos al lado. Al fin hemos llegado. Bueno, chicos. Está muy cerca. Vamos a entrar. Cuidado. Venga, pasad. Por aquí, por aquí, Salmiti. Ven, aquí es donde quitamos nosotros las máscaras a los hackers. Mira, te tienes que poner aquí. Mira, ponte ahí. Este es el aparato quitamáscara. Lo que pasa es que falta el instrumento principal. Te tienes que agarrar aquí, una mano aquí y la otra allí. Perfecto. Así, sin caerte. Muy bien. Uy, pero Salmiti, nos hemos dado cuenta de una cosa. ¿Verdad, Mark? Es muy alta, ¿no? Es muy alta, ¿no? Mira, ponte al lado de ella. Ponte al lado. ¡Pero bueno! ¡Qué alta! Eres muy grande. ¿Por qué eres tan alta? ¿Por qué en mi dimensionada estamos muy grandes? Ay, Dios mío. Es verdad, pero mira. Si es que es más grande casi que yo, mira. No, es que es más grande que yo, mira. ¡Qué alta! Esto es increíble. Chicos, ¿te das cuenta, Mark? Con ella podemos aprovechar y hacernos más fuertes. Claro. Pues venga. Podemos coger su poder, así nos volvemos más fuertes todavía. Pues venga. ¿Quieres que te quitemos la máscara ya por fin? Sí. Venga, Mark, rápido. Vamos a poner el instrumento hacker. Venga. Está allí dentro. Corre, ¿te acuerdas donde lo pusimos? Sí, sí. Está para allá. A ver, busca, corre. Corre. Mira. En la caja de herramientas. Corre, mira, ve. Ah, la caja de herramientas. No, H4. Aquí no está. ¿No te acuerdas que estaba por ahí detrás? ¿Por aquí detrás? ¡Aquí! ¡Ay, madre mía! A ver, a ver, a ver que lo ven los chicos. Este es el aparato quitamáscara hacker. Mira, mira, mira. Es legendario, chicos. A ver, a ver, es increíble. Pues venga. Es un objeto legendario, ¿verdad? Venga, vamos a utilizarlo rápido. No lo saques de ahí. Déjalo como está. Así. Bueno. Bueno, pues ahora te lo vamos a quitar fácilmente. Solamente hay que hacer por aquí así. Escucharéis un chasquido. ¿Estás preparada? Claro. Y por aquí otro. Y ahora te puedes quitar la máscara. Venga, la de tres. Marc, preparad, ayúdame por ahí. Una, dos, tres. Chicos, le acabamos de quitar la máscara a nuestra amiga, o creo que es amiga H. Salmiti. Si queréis verle la cara, tenéis que venir al siguiente vídeo. Es increíble, ¿verdad? Sí, chicos, es increíble, madre mía. Es una cara, es muy guapa, chicos, os lo digo. Pero si queréis verla, venía al siguiente vídeo. Al de Laurita, chicos. ¡Adiós!